De la universidad me llevo, en verdad, la gente. Tú entras en la facultad y se respira súper buen ambiente, la gente está muy alegre. Nunca me he sentido sin hogar. La gente que he conocido acá, siempre dándome una sonrisa. No solo mis amigos, que han sido como mi familia, sino también toda la gente que trabaja en la universidad. Todo siempre está lindo, siempre está organizado. Uno siempre se siente acogido, escuchado. Uno no siente que es un número más, ni siquiera que un alumno más, sino que se siente parte, se siente una persona. En la facultad es como que cada alumno nos sentimos protagonistas. Tenemos como esa oportunidad de sacar todo aquello que tengas en mente, desarrollar tu potencial, tu iniciativa. Y me lleva también un aprendizaje que nunca hubiera pensado que hubiera tenido. Todas las oportunidades que nos dan ya fuera de las aulas, de formación humana, hacer proyectos por nuestra cuenta, que nos acerca un poco más a la vida real. He podido hacer intercambios a Estados Unidos y a Portugal, que me ha abierto mucho la perspectiva a otras culturas y a otras formas de hacer las cosas. Cualquiera que haga, sea cual sea la carrera, debería unirse a los clubes. Creo que es una manera diferente de profundizar en diferentes temas. Yo soy becaria alumni y la verdad que estoy súper agradecida también a todas las instituciones, personas que dan su grano de arena y hacen que las personas puedan de verdad cumplir sus sueños en esta universidad. A mis compañeros les daría las gracias por estos cuatro años, por haberme acompañado en altos y bajos. Que vayan al mundo y que aporten lo que pueden aportar porque cada uno de ellos es muy valioso y yo sé que van a hacer cosas muy grandes. Que no nos olvidemos de todos los recuerdos que hemos formado y luego que seamos muy coherentes con lo que la universidad nos ha enseñado. Ese saber reconocer todo lo que hemos recibido ahora nos hace también ponernos en perspectiva de que a nosotros nos toca empezar a dar. Que he podido descubrir más a fondo qué es lo que quiero aportar en el mundo y cómo lo voy a hacer. Y nada, les deseo lo mejor y espero que siempre den su 100 como la universidad siempre nos inculcó. Que sean ellos mismos, ser auténticos y dar al mundo entero todo lo que podáis. Hagan siempre todo con una sonrisa en la cara, buscarle el lado bonito de la vida. Me voy con una familia siendo parte de algo mucho más grande que nunca pensé que iba a pasar. No solo a unos compañeros sino también a unos amigos que sé que voy a tener para siempre. El lazo que se crea es muy bonito y yo creo que al final es con lo que te quedas con la gente. El mayor valor que me ha enseñado ha sido, bueno, uno, la libertad que la universidad te da y también la confianza con los profesores. Con la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad sobre todo también con el prójimo. Yo creo que esas son las cosas que me puedo llevar a esta facultad y a la universidad. También me llevo a unos profesores que sí que me pueden acompañar durante toda esa etapa que todavía continúa. El cariño que se nota detrás de todo, como es estar en el detalle. Un sentimiento así de estar en familia. Que aunque me voy este año, tengo miles de razones para volver a la Universidad de Navarra, el sitio que yo llamo mi segunda casa. Quiero agradecer en primer lugar siempre a Dios, porque de alguna forma Él siempre ha estado presente en mi vida y ha sabido ponerme en el lugar correcto, en el momento correcto. A Dios que siempre me ha acompañado en estos cuatro años y que sé que me va a acompañar los siguientes retos que me quedan. A la universidad como tal, porque realmente esta fue una de las mejores experiencias de mi vida. A la universidad en general. Y a la facultad por hacer esta experiencia de las mejores de mi vida. Son cinco años que nunca se me van a olvidar y que se la recomendaría a cualquier persona que esté buscando dónde estudiar. A mis compañeros por toda la ayuda. A mis amigos, a mis compañeros de clase. Y yo creo que a todos mis amigos que realmente han hecho que hagamos un buen grupo y que podamos crecer como personas juntos. Desde el BDL que te abre la puerta, la gente que trabaja en administración, en oficinas generales, los profesores. Y también a mi asesor que me ha estado ayudando todos estos cuatro años y ha sido como un padre en la universidad. Toda esa gente que en verdad siempre uno siente que están ahí para ti y que se siente que hacen las cosas con mucho amor. Viniendo de Estados Unidos, tengo que agradecer a mi familia. Se lo agradezco a mis padres, sin duda, porque han sido los que me han incitado a venir a la universidad. Muchísimas gracias a mis padres, porque la verdad que no puedo ser más feliz de haber estado en esta universidad. Me han apoyado en todo el camino. Bueno, quisiera agradecer a mis papás. Agradecerles a mis papás, porque yo sé que, aunque al principio les costaba un poco entender la idea de que me quería ir del otro lado del mundo a estudiar, me dieron esa oportunidad de salir y de conocer y de formar mis propias experiencias. Sobre todo a mi familia, tanto a mi madre, mi padre, mis tías y mi abuela. Primordialmente a mi madre, que siempre me apoyó, nunca dejó de creer en mí. A mis padres, sobre todo, o sea, por estar ahí día tras día, por haberme dado esta oportunidad. A mis padres, por el esfuerzo que han hecho para que podamos estudiar aquí. Y sobre todo, pues por el ejemplo que me han dado. Bueno, agradezco más que nada a mis padres. Muy, muy agradecido con toda la oportunidad, pues ahora ya a mis padres, el poder traerme a esta universidad, que sé que es un esfuerzo grande y pues que espero que hayan visto que lo he aprovechado mucho y que estén viendo el fruto de su esfuerzo. Sin ellos, sinceramente, no he llegado a esta universidad. Tampoco sin la perseverancia en su trabajo para poder mantenerme aquí estos cuatro años. Y una fue el mejor regalo que él me pudo haber dado. Fue una de las mejores experiencias de mi vida y daría todo por volver a repetir.